Amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver el RX-7, el avance aquí con nuestros amigos de PJ Performance, así que un nuevo video, por lo menos ya estamos en el tramo final para pintado del auto, así que vamos a ver, a propósito, el hatch de un amigo también está bien, bien baja Y mi amigo con sus 10 HP más, ¿qué tal tu gorra? Estaba acá, ¿no? Bueno, 10 HP, trueno, ¿cuánto tiempo ya vienes trabajando en el Hacheruco? Puta, tiempo, ya es tiempo, la gente no cree cuando digo 2, 3 años, es normal trabajarlo Y ahora el próximo trabajo que le vas a hacer va a ser la Suspe, ¿no? Coilovers Y adentro, butacas, y a veces adentro lo tiene bien conservado Bien, el RX-7, ¿cómo es que vienen avanzando y no hemos subido contenido hace una semana, dos semanas, 15 días, nos hemos olvidado? Hemos dado tiempo para que puedan trabajar, ¿no? Al pintor, para que tome su tiempo, así que ya están en base, terminando, digamos, la última parte que es para pasar la pintura Hemos aplicado base para corregir algunos huecos, los puntos No, ahorita todo el auto está en base Y quiero justamente aprovechar en este video, limpiar todo el carro, el motor Vamos a quitar todas las cosas, limpiarlo y dejar bien ordenadito Ya se va a pintar en esta semana, así que el próximo video, de hecho, va a ser auto pintado, ¿ya? Solo quería compartirles un contenido más porque no he estado subiendo videos acerca del auto Pero miren cómo está quedando Está quedando genial Falta corregir, como digo, el 1 huequito, punto, que se está trabajando justo ahora mismo Acabo de cambiar también el timón El timón era un OMP y le he puesto el original, me he conseguido Así que tengo que forrarlo nomás, tapizarlo el timón y quedaría genial Bueno, así que las puertas también ya quedaron cuadradas Este estaba demasiado abierto Atrás igual, como les comentaba, el auto está en base Solo se tiene que corregir todos esos detalles y ya se pinta Pintar es fácil, se hace en un día Y nada, pues ahí estamos Bueno, entonces todo este desastre vamos a quitarlo ahora A ordenarlo, limpiarlo Y ya estar preparando para el pintado Para que no se crea polvo y pueda malograrnos el trabajo de pintado Y ya estar preparando para el pintado La tapa del sunroof también, que se tiene que pintar Así que vamos a quitar todo Son filillas, hay unos filas Este era el pandón de atrás y ya no vamos a poner el pandón Así que ya estaría para otro proyecto Vamos a sacar el parachoque también Todo esto lo hemos quitado Hay que ordenarlo Ahora voy a meterle aire a presión Y tratar de limpiar todo esto polvo que está impregnado Vamos a sacar el pleno de atrás Vamos a sacar el pleno de atrás Vamos a sacar el pleno de atrás Bien amigos, hemos metido una limpieza Hemos quitado todo, vamos a ordenarlo Y ha quedado así No está nada mal adentro Hay que retapizar, pintar algunos plásticos Todo el interior está muy conservado No tiene mucho óxido Suele picarse por este punto Así que está entero El compacto No está tan jodido digamos Igual atrás Suele picarse este punto de acá Este se hace hueco en la mayoría de los RX-7 Porque se mete agua Y agua es sinónimo de corrosión Se jode con el agua, con el tiempo Así que mi lata está muy bien No tiene mucho óxido Quería mostrarles un poco del RX-7 De cómo se viene trabajando Así que ya en el siguiente video Les voy a compartirles el auto pintado Así que vamos a seguir trabajando para ello Y va a ser una sorpresa De cuál es el color Cómo es el diseño Los aros Y vamos a tratar de armar todas y cosas Tableros, luces Y para que quede bien bacán Adelante, los parachoques atrás Bueno, tenemos mucho trabajo hecho para el siguiente video Pero ya pase el auto pintado Hace semanas vengo Ya, ya, pero no se concreta Así que esta semana que viene Tiene que ser sí o sí Vamos a presionarle al pintor para que lo concrete Sé que no es tan fácil como uno crea Porque estoy corrigiendo detalle por detalle Para que salga bien Y lo más importante es que pueda salir No, bien hecho No curarse y hacer por hacer Bueno gente Nos vemos en el siguiente video Así que ya les comparto El proyecto pintado Y va a estar genial Nos vemos en el próximo video